Segunda carrera, se da la partida con la velocidad extreme, ha quedado en el último lugar Chiquitón y salen a pelear la punta Spicy Pepper y la favorita Laura, en el tercer lugar por dentro Tiroteo avanza también Monteroso, se ubica allá en el tercer lugar, luego está Balalaika corriendo cerca apenas a dos cuerpos y medio, en el último lugar Chiquitón también cerca, faltando para la meta 650 Spicy Pepper ha sacado un cuerpo de ventaja, Monteroso viene en el segundo lugar junto a Laura que va por dentro, en el cuarto puesto Chiquitón por fuera, en el quinto lugar Balalaika a cabeza de Chiquitón y luego Tiroteo a 12 cuerpos, faltando para la meta 450, Spicy Pepper con un cuerpo de ventaja están girando la última curva, Spicy Pepper dos cuerpos, Laura en el segundo lugar en el tercer puesto por fuera Monteroso, avanza Laura por fuera, faltando 200 para la meta Spicy Pepper, Laura se acerca a un cuerpo, faltando 150, Spicy Pepper, Laura está a un cuerpo Spicy Pepper, Laura medio cuerpo, Spicy Pepper, Laura un cuerpo, Spicy Pepper, Laura un cuerpo, Spicy Pepper primera el segundo lugar para Laura, luego Balalaika Monteroso enseguida Tiroteo en el último lugar, Chiquitón y así llegaron